Que bueno, residente, ¿no? Una fiera. Diana Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está que tengas? Buenas noches, habría que decir casi... No, ¿cómo crees? El tema es estar. Sin duda, sin duda. Oye, muchas gracias y mil disculpas por el lugar. No, nada que ver, siempre es importante darle también un vistazo a lo que está pasando en el acontecer cultural, no importa la hora que sea, siempre nuestra teleudiencia sí lo va a agradecer. Y comenzamos precisamente con una invitación, una exposición que está disponible en el Centro de la Cultura y de la Revolución, en el CRC, que se llama Invisibles y es sobre todo un desarrollo desde la visualidad con dos artistas afro-bolivianas que tratan desde su arte de visualizar a su comunidad. El Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, invitan a la exposición Invisibles de la artista plástica Sharon Pérez y de la fotógrafa Carmen Angola. La inspiración principal yo creo que es ese deseo y esa necesidad de poder visibilizar nuestra cultura como afro-bolivianos. Esta es una línea de tiempo planteada como un tejido, como un trenzado de historias, con espacios vacíos, así como de repente nos lo han contado. Esta exposición tiene toda la intención de visibilizarnos, pero no desde un punto de vista superficial, sino que puedan conocer más de nuestra identidad, de nuestra historia. En el camino de mis abuelos, de mis abuelas, de esos tíos que han estado desde Potosí, que han apoyado en la metalurgia, en la agricultura, en la ganadería, que han aportado tanto a nuestro país y no han sido visibles. Esa ha sido mi inspiración. Hay dos instalaciones que tenemos en la parte de adentro también, donde una fue realizada por las manos de las tías en Santa Cruz, donde van contando cada una sobre el tema del cabello, sobre el tema del trenzado. Y tenemos otra instalación donde hablamos también de la salla y de cuáles son los orígenes y lo que significan para nosotros. Entonces, esa es como que la inspiración principal. Invisibles muestra el trabajo de dos mujeres afro-bolivianas, que a lo largo de sus carreras han convertido el arte en una herramienta fundamental para visibilizar el trabajo, cultura, usos y tradiciones de sus comunidades. Venir a conocer esta hermosa infraestructura y tenemos en la exposición de fotos de la compañera afro-boliviana, Angola, y también las instalaciones que ha realizado la compañera Pérez. Ambas son hermanas afro-bolivianas y quiero destacar esto porque ambas son mujeres afro-bolivianas, que escucharán ustedes al fondo, está la salla también. Estamos en fiesta porque ya no somos invisibles. Esta exposición se llama Invisible, pero ya no somos invisibles, ahora somos una nación más del Estado plurinacional. Yo me siento también afro-boliviano, así que me siento muy honrado, muy orgulloso, primero de representar como consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En palabras de Carmen Angola y Sharon Pérez, Invisibles es una exposición que no está buscando reivindicación alguna, no busca generar tristeza, ni mucho menos victimizarnos. Esta es una exposición donde vemos, escuchamos, sentimos y leemos a los protagonistas de este quehacer en la comunidad. Bueno, Invisibles va a estar hasta diciembre, bueno, están todos invitados para poder pasar al Centro Cultural de la Revolución, en el teleférico rojo, en la estación central. La exposición va a estar hasta fin de mes, bueno, en realidad hasta diciembre, pero lo más importante yo creo que es como que no lo dejen para el último mes o para el último día, porque siempre pasa que luego pasa muy rápido el tiempo y se la pierden, entonces los invitamos a que pasen lo más pronto posible. Y ya ustedes escuchaban de esta exposición que está en el Centro de la Revolución Cultural. Invisibles lleva por título y estará disponible hasta el próximo diciembre. Y ahora vamos con otra buena para el cine nacional, y es que una película boliviana tuvo el mayor premio en uno de los festivales más importantes de Turquía. La película El Visitante, de Martín Bouloch, continúa cosechando galardones en su exhibición internacional, tras los premios obtenidos en Estados Unidos y Lima a Perú. Esta vez recibió el premio a Mejor Largometraje Internacional en la 59 versión del Festival Internacional de Cine de Antalya, conocido como Festival de la Naranja de Oro de Antalya en Turquía. El director boliviano adelantó la exhibición del filme en otras muestras en Europa y Latinoamérica para los próximos meses. La semana pasada también, El Visitante fue parte del Festival de Cine Latinoamericano AFI, una de las mayores y más antiguas muestras de cine latinoamericano en Estados Unidos. En la cárcel. Y esto era solo un adelanto, más detalles de este premio tan importante para la cinematografía nacional. Usted lo podrá encontrar a las 7 de la noche por Avia Yala TV, siempre en latidos, noticiario cultural. Por supuesto que también tenemos agenda para que usted se organice la semana y sepa que eventos puede llegarse. Tenemos a Tapi de cuentos en las nubes, otras voces. Estarán participando más de 10 narradores, entre ellos de Chile, Argentina, Perú y por supuesto de Bolivia. Estará sucediendo hasta el próximo 16 de octubre en varias plazas de la Ciudad de La Paz y del Alto. Taller Elaborando la Onda Andina estará este 10 de octubre a partir de las 5 de la tarde con 6 sesiones a cargo de Zahira Bernal Miranda. Será ubicado en el Centro Cultural Museo San Francisco, ahí justo en la Plaza de San Francisco. Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru. La Mente de Quiavito, una invitación que hace la Fundación Patiño y el colectivo artístico Warmi Naira, que también estará disponible a partir de este martes 11 de octubre a las 6 de la tarde. Y también, entre cuerdas, invita a la presentación de Grillo Villegas Octeto. Llega con varios invitados este 11 y 12 de noviembre al Teatro 6 de agosto a partir de las 19.30 horas. Y estas son algunas de las propuestas que usted se puede ir agendando para visitar más detalles, ya le decíamos, en el Noticiario Cultural a partir de las 7 de la noche. ¿Usted tiene algo para mí hoy, Grillo? Nada, nada, le cuento, está bien floja la agenda. Ah, sí, tengo una, tengo una, tengo una, pero mejor, ah, no, no vas a estar mañana, ¿verdad? No vas a estar mañana, pero seguramente es lo de Diálogos Bicentenarios. Exactamente. Mañana además tendremos una colega que estará disertando, me han dicho. Sí, 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 mira, te voy a contar aquí, la trinchera cultural, ¿dónde lo tengo? Aquí tengo yo. Justo cuando uno busca las cosas no aparecen. Aquí la tengo, aquí la tengo. Trinchera cultural, diálogo político rumbo al Bicentenario, democracia en Bolivia, cuatro décadas de continuidad y rupturas, conversación con Iris Villegas Borges y Pablo Quisbel Condori. Mañana, 19.30, en Naira Huiri. Naira Huiri, recordemos que ese es el centro cultural que está ubicado al final de la calle Chichas, en Miraflores, no tiene pérdida, está bien ubicado y es donde se están desarrollando toda esta serie de presentaciones de texto, de diálogos, de conversatorios. Recordemos que la pasada semana estuvo el señor embajador de Argentina en Bolivia, señor Ariel Basteiros y bueno, esta semana también hay dos importantes interlocutores que estarán presentando este espacio. Seguro que sí. Bueno, mañana vamos a darles nuevamente los detalles, mañana no está la Diane, ella se reincorporará al equipo recién el jueves, con su presencia, obviamente nos dejarán el material respectivo. Nos va a interesar ver, por ejemplo, a ver si lo tienen para mañana, cómo le fue a Manuel en su presentación aquí en el Teatro Municipal de La Paz. De eso también estaremos hablando, porque también nuestro equipo que estuvo de guardia el fin de semana, pues se llegó hasta las grabaciones. Muy bien, excelente. Bueno, Diego, nos estamos ya arrimando al final. Así es, ya nos pasamos diez minutitos. Sí, como de costura.